Estamos con el senador Carlos Camí, amigo personal del ELE, integrante de Alianza Nacional, el sector que lideraba la Rañaga, pero como veníamos diciendo, fue una figura histórica, que se convierte en histórica para el Partido Nacional en sí mismo. Y sobre eso vamos a estar conversando con Pablo Iturral, el presidente del Partido Nacional. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por atendernos en un momento tan delicado. Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo están? Para estar conversando fuera a nosotros, pero lamentablemente acá estamos en su paisano natal, bueno, tratando de sobrellevar este duro golpe que significa para el partido, para el país, para un tema, para la policía, que en un año un poquito difícil supo acercarse y darle un respaldo importante para seguir trabajando, para una familia muy querida, para sus hijos, para Faustino, Juancito, Aparicio, Jorgito. Es un momento muy especial para el partido, es un momento muy especial para el país. Yo le contaba recién a unos colegas de ustedes que en el día de ayer los mensajes al partido fueron tremendos, porque no solo desde Uruguay, desde el exterior, pero naturalmente que la emoción de quienes trabajamos en el Partido Nacional con él es muy especial, pero mucho más importante es también el reconocimiento de los adversarios. Ayer no quedó sindicato que no nos mandara un abrazo, no quedó dirigente sindical de primera línea, primera línea que nos llamara y que nos trasladara el afectuoso recuerdo de Jorge. Cuando uno decía, bueno, Jorge es un hombre aguerrido, y luego de esa campaña por la reforma constitucional tuvo fuertes enfrentamientos, sin embargo siempre sembró afectos, sin embargo siempre sembró cercanías. Yo recuerdo, he tratado de recordar un hecho que mucha gente, y sobre todo los más jóvenes, no lo conocen. En el Uruguay hubo definiciones reñidas en el año 94, en el año 99 y en el año 2004, cuando le tocó perder al Partido Nacional en el año 2004 por Tarrañaga como candidato a presidente, culminaba la reunión en la cual nosotros conversábamos y recibíamos las noticias, y bueno, se veía que el Frente Amplio por primera vez llegaba al gobierno, y allá marchamos con una delegación del Partido Nacional al saludar al doctor Tabaré Vázquez, que estaba junto con su plana mayor en el Hotel Montevideo y en la Plaza del Entrevero. Esos gestos no se habían visto en otras oportunidades, y bueno, en la última elección tampoco tuvimos la suerte de verlos. Nosotros lo que creemos es que una vez pasada la contienda, es el momento de poner en marcha el país. Jorge decía, mientras los dirigentes políticos se pelean, la gente desespera. Era un hombre con un cable a tierra y una sintonía muy directa con la ciudadanía, repetía, los problemas de la gente no tienen color político, no pueden ser rehenes de nuestras discusiones, y así trató de transcurrir su vida, poniendo siempre lo mejor para el acercamiento, a veces se lograban, a veces no, a veces nos pasaba que sentía el límite de la dignidad, no solo de lo personal de él, sino del partido, cuando en episodios que después de muchos tironeos, que te doy un poco menos, en unas discusiones que no venían al caso en el año 2005, periodo que no hubo, creo que de los pocos de la historia del país, donde no hubo coparticipación en la administración de los organismos descentralizados, luego de esa discusión, Jorge, en un acto en el partido, dijo que se queden con los cargos, y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad. Fue muy criticado en su momento, pero bueno, era el momento de marcar también que los límites para la política no se ponen por un cargo más, un cargo menos, sino que, o construimos un país entre todos, o si no, bueno, que cada cual se haga cargo de estos temas, porque siempre trató de buscar los entendimientos, y siempre lo logramos. Había cosas difíciles, desde donde resultaba difícil pensar, a veces cómo construir las mayorías, pero siempre se lo encontró pronto para ir a saludar a un presidente de izquierda, siempre se lo encontró pronto para ir a un homenaje en la casa del Partido Colorado, siempre, siempre, siempre trató de tender la mano a la adversa. Estamos perdiendo la comunicación con Iturralde, ¿no se escucha? Se cortó un poquito ahí. Estamos intentando restablecer ahí, claramente, un problema con la señal, con el internet. Bueno, mientras retomamos la conexión con el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, estaba justamente recordando algunos hechos específicos y algunas historias de Jorge Larañaga de la carrera del exministro del Interior en la interna del Partido Nacional, con el liderazgo que forjó y con su vínculo también con otros partidos. ¿Iturralde nos escucha ahora de vuelta? Yo perfectamente. Se cortó justo, siga con lo que estaba contando, por favor. No, lo que decía es que fue un gran constructor, dentro de un hombre muy blanco, pero siempre decía que el partido es mucho más nacional que partido, tratando de apelar a la forma que debíamos conducirnos en política. Y hubo un antes y un después de la elección del 99, donde el Partido Nacional, en aquel momento, fue la única vez que salimos terceros en la historia. Y bueno, luego de muchas discusiones, Jorge decidió atravesar una corriente que fuera una lista del Senado y que saliera a dar la batalla, acompañando al partido, como no podía ser de otra manera. Y de ahí en adelante fue... La construcción de la unidad partidaria no ha estado nunca más en cuestión. El partido no ha tenido nunca más aquellas discusiones que a veces estamos acostumbrados, los blancos, que somos muy temperamentales. Hubo un clic, un cambio, un antes y un después, de la forma que lideró Jorge en el proceso de la elección del 99. Y en el 2004 le tocó ganar, no miró si los otros que venían al lado delante de otro sector, y cuando le tocó perder, no le importó ir atrás en la fila. Usted mencionaba recién algunas frases recordadas de Jorge Larrañá y también, bueno, esto que usted mencionaba, sobre su protagonismo, sobre su liderazgo en la interna del Partido Nacional. También se ha dicho mucho que era un político que estaba siempre dispuesto a volver a levantarse cuando sufría una caída, una derrota política, un golpe político. Y también recuerdo aquella vez cuando mencionaba que iba a ser su última vez subiendo las escalinatas del directorio del Partido Nacional tras esa derrota en la interna. Y de todas formas, él vuelve a estar en una participación activa en la política dentro del Partido Nacional. Queda esa imagen de un político que, según se ha mencionado por parte de varios dirigentes también que lo conocieron muy cercanos, como usted, como otros integrantes del Partido Nacional, pese a las derrotas, siempre miró para adelante y siempre quiso mantener el protagonismo y el liderazgo en la interna blanca. Jorge le gustaba decir, contaba que una de las cosas que más disfrutaba contando era la marcha a Paraguay. En el 97, ¿no? En el año 97, como a él le gustaba decir, al mejor de los nuestros. Y decía que cuando sintió sonar los tamboriles del otro lado del puente de ingreso a Asunción, dijo, jefe inmortal, misión cumplida, algo parecido a eso, dijo. Y en aquella marcha, Jorge era un gurisote y algunos paisanos que iban con él lo miraban. Y se me miraban con cara que yo fuera medio cajetilla, como que no fuera a aguantar el tirón. Y yo lo miré a uno de ellos y le dije, mirá que no nací, no salí para no llegar. Y eso fue su vida política. Él siempre estaba saliendo, siempre estaba comenzando de nuevo. A veces, tipo temperamental, muy emocional, tenía las reacciones, decían, bueno, de esta manera no voy a decir, hasta acá llegué. Pero al otro día estaba en la marcha porque hay una parte que a veces la gente se pierde de lo que es la política de lo que son los políticos, que es lo sacrificado de comenzar cada día el trabajo de hablar con la gente. Y eso Jorge lo hacía, haciendo verdadero aquello de la frase de Cervantes, mejor en el camino que en la posada. Recorría los caminos de la patria diariamente. Siempre estaba en un momento buscando a dónde podemos ir, dónde parar, a quién saludar, de qué manera dialogar, buscar las organizaciones sociales. Entonces siempre fue un luchador que estaba dispuesto a comenzar y en medio de una calentura, para decirlo como se dice en crioso, podía decir la frase, bueno, eh, sí, no voy, no hago más, no sigo para adelante con esto. Pero al otro día se levantaba y se daba cuenta que él no era dueño de esas decisiones, que esas decisiones son son decisiones de la gente y que cuando uno está representando un montonazo de gente no es libre de decir simplemente no voy, sino que tiene que salir a dar la batalla con ganas o sin ganas, porque la representación de la ciudadanía es algo que trasciende lo meramente teórico y tiene que ver con el sentimiento de corazón, de afecto hacia la gente que a Jorge le gustaba mucho. Jorge no era de rodearse de dirigentes, sino que era un hombre como, muy parecido a nuestro presidente en ese sentido, de acercarse a la gente, de estar hablando, de hablar con cualquiera, era fácil tener, nunca tuvo dos celulares, siempre estuvo el mismo, lo sabía todo el mundo de memoria, atendía a quien fuera, cuando no podía más, bueno, lo pasaba y decía, bueno hermano, te llamaré cuando tenga alguna solución, pero siempre estaba, siempre estaba y iba a estar toda su vida como estuvo hasta el último día, bueno, a mí me tocó hace tres noches en una reunión con uno de los altos jerarcas del Ministerio del Interior que miraba el teléfono y le digo, dejá el teléfono, no vamos a hablar un poco y le decía, bueno, hoy me llamó a las cinco de la mañana, el ministro va a preguntarme tal cosa, siempre tengo que estar atento porque la ansiedad lo llevaba a que estar siempre, siempre en el camino, siempre marchando y siempre trabajando y pensando de qué manera mejorar una cosa u otra, era simplemente así, era genio y figura hasta la sepultura, como le gustaba repetir a él, como decía su padre, Jorge Semirsen tuvo una gran relación con su padre también que fue diputado por acá, por Paysandú, por la lista 72, por el Club Diego Lama, yo lo conocí en el año 80 cuando sin experiencia, sin libertad y sin recursos salíamos a hacer la campaña por el no en aquella constitución y siempre estuvo, siempre estuvo, siempre estaba metiendo para adelante, lo emocionaban las cosas, pero ponía cara de duro y metía para adelante. Bien, Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, muchas gracias por estos minutos, mucha fuerza para lo que sigue de la jornada que sabemos que va a ser dura. Que pase muy bien. Un abrazo, Saludos Iturralde. Muchas gracias. Saludos. Bueno, seguimos.